...del Real Madrid, Cristiano Ronaldo. Yo no veo a ningún club mejor que el Real Madrid. Si pones todo en una balanza, el Real Madrid es el mejor. Y para crecer cada vez más como jugador, como persona, yo pienso que es el club más propiciado de lo que soy. Esta punta que va a lanzar el portugués. Tensión en el velodrome. Allá va Cristiano Ronaldo. Cristiano dispuesto a encarar a Maga con el tiro y le acaba pegando. El golazo de Cristiano Ronaldo. Ese valor puede ser bueno. Largo. Cristiano, gol. Es un gol maravilloso. Es un gol maravilloso. Es un gol maravilloso. Una vez más, inestable. El mejor jugador del planeta a este momento. Cristiano, en cara a sumar. Cristiano, por dentro. Por fuera, por fuera. ¡Cristiano, gol. ¡Qué rival! Gareth Bale, Cristiano Ronaldo. 3-0 Real Madrid. Unstoppable. Es el perfecto ending. Es el perfecto final. Vamos, que es para Ciudad de Tierra Derecha. ¡Cristiano, gol. ¡Cristiano, gol. ¡Cristiano, gol. ¡Cristiano, gol. ¡Cristiano, gol. ¡Cristiano, gol. ¡Cristiano! Vuelve a la carga el Madrid. Es bueno, el envío a Cristiano. ¡Vamos, gol, 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 gol! ¡Cristiano, gol! ¡Muchas gracias! ¡Cristiano, gol. ¡Cristiano, gol, gol! ¡Cristiano! ¡Vamos, gol, gol! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡A la batalla! No estaría en rango para muchos, pero para este mat, seguramente. ¡Oh, qué gol! ¡Oh, seguramente! Rematar así está al alcance de muy pocos en el fútbol mundial. Ronaldo lo coloca dentro de Valdez. ¡Creciano Ronaldo! ¡Unbelieble! ¡Creciano se mete en el área! ¡Jugador de Cristiano! ¡Golazo de Cristiano Ronaldo! Ronaldo, oh, what a superb reception. ¡Ya en el área! ¡Creciano Ronaldo va bien! ¡Creciano Ronaldo gets it back! ¡Creciano Ronaldo! ¡Creciano Ronaldo tiene espacio! ¡El golpeo! ¡Es Ronaldo! ¡Oh! ¡Out of this world! ¡Creciano Ronaldo tents his time! ¡Still got time! ¡Oh, 2-0! ¡Por favor! ¡Amas Rodriguez! ¡Back towards Ronaldo! ¡Oh, that's wonderful! ¡Absolutely wonderful! ¡Gol! Antonio recuerda lo que está haciendo, ya lo hace absolutamente in estava bien. blindado , que jugada de Madrid. Cristiano Ronaldo, gran feet Cristiano Ronaldo, eso es increíble absolutamente increíble todavía es el hombre Gareth Bale está teniendo un impacto en el juego Ronaldo es patient brillante Cristiano Ronaldo a wonderful cross and it's there and it goes to Ronaldo oh yes cut out by Carla Howell and played in for Cristiano Ronaldo to score Ronaldo it's him again it's always him and again it's the miraculous Ronaldo he's in behind Florenzi now Ronaldo oh Cristiano Ronaldo but it's the moment of magic that we should have been waiting for I'll see you then who decisions will be going back to you you I'll see you then name